En horas de la tarde del pasado jueves, la Policía Nacional Civil reportó la captura de Rudy Leonel Grijalva García, alias El Caballo, tras un operativo denominado Emperador llevado a cabo en Ocosayutla y La Blanca, San Marcos. Según indican las autoridades, sobre Grijalva pesa una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos que lo requiere para que comparezca ante la justicia de ese país por la Comisión de Delitos Relacionados con Narcotráfico, específicamente a sucesión ilícita para manufacturar y distribuir, distribución y manufactura de 5 kilogramos o más de una mezcla conteniendo una cantidad detectable de cocaína, situación que debe esclarecer ante la Corte Distrital del Distrito Este de Texas. Tras su detención en San Marcos, fue trasladado a la ciudad capital para que resuelva su situación ante el tribunal correspondiente.